Horóscopo de Géminis para hoy, miércoles, 3 de abril de 2024. Tus ingresos siguen aumentando, a pesar de que apenas has hecho nada para que esto suceda. Piensa que de la misma manera que han subido pueden bajar. No te acostumbres. Debes mantener una actitud valiente, positiva y en algunas ocasiones agresiva ante la vida. Recupera tu libertad de acción y dedica tus esfuerzos a sentirte bien. Aunque alguna que otra tormenta está tornando gris el cielo de tu existencia, no te preocupes, porque te están esperando sorpresas agradables cuando pare de llover. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.